Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy, sí, estamos con ¿Qué prefieres? El jueguito de Buju, a ver, en el cual nos dan dos opciones, dos, he dicho dos, entre las cuales tenemos que elegir Espero nos dicen que es lo que ha elegido el resto del mundo, madre mía, ¿Con qué energía comenzamos hoy? Y no solo yo, también el juego, porque la primera situación dice ¿Qué prefieres? Tener 17 testículos, oh Dios, o tener solo un testículo del tamaño de un coco O sea, ¿Qué coño es esto, tío? Para que, bueno, para que no sea solo cosas que los chicos puedan, ¿No? Sentirse identificados, vamos a decir, esto sería como, ¿Qué prefieres? ¿Tener 17 boobies o tener una super mega boobie? Que ocupa, ¿No? Lo que 17 Un testículo como un coco, eso sería como llevar un coco metido en los pantalones Me imagino que sería muy incómodo y que tendrías un buen pedazo de packet que cargar a todas partes 17 testículos me da la impresión de que se pueden esconder mejor No sé, llamadme loco Estoy intentando hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿Ok? Así que creo que voy a elegir la opción de los 17 testículos O sea, sinceramente, no sé qué decir hoy 49% ha elegido eso y el 51% ha elegido tener el super mega testículo este coconutiense No, vamos por la siguiente, esto no, 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 no Y no entiendo muy bien por qué, pero el juego hoy está como un poco acelerado Me da la impresión Ahora nos dicen, ¿Qué prefieres? ¿Ser mandado al espacio sin suficiente oxígeno? ¿O que te tiren a un agujero lleno de escorpiones desnudo? Escorpiones letales, dicen, o sea, que te matan No me estáis dando ninguna opción Quiero decir, es obvio para todos que vamos a morir en cualquiera de las situaciones, ¿Verdad? ¿Qué prefieres? ¿Morirte sin oxígeno? ¿O morirte por putos escorpiones cuando estás en pelotas? O sea, te van a picar en 17 testículos Y te vas a morir Qué asco, qué asco, Dios, qué asco Creo que prefiero la del espacio sin oxígeno Porque lo de los escorpiones me da la impresión de que va a ser muy doloroso Y encima en pelotas, o sea, solo falta que se te meta un escorpión por el culo y te pique por dentro Voy a elegir lo del oxígeno, no sé, hoy estoy intentando hacer malabares con estas opciones que me están dando, ¿Sabes? O sea, 68%-32 Muy bien, vamos a por otra, por favor Que haya conejitos y... 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 y bebés y perritos y cosas Y sí, sí, sí Una de superhéroes Siempre hay alguna de estas, os lo digo Algo de elegir qué poder quieres Quién quieres ser Qué te gustaría hacer ¿Qué prefieres? ¿Ser Aquaman o ser la antorcha humada? Bueno, no sé cómo se llamará en todas partes, pero es Human Torch Eh... creo que prefiero ser la antorcha humana, o sea, me parece mucho más guay Para empezar, y ya lo sabéis, siempre lo digo A mí lo de vivir en el mar, rollo Aquaman, o sea, me da un poco de pereza Entre peces y tal, no Sin embargo, la antorcha humana, pues eres un tío que se vuelve fuego y vuela O sea, mierda La epicidad, un segundo que me está llamando Sí, epicidad, lo sé, ha sido increíble Y sí, mucha gente va a decir No, pero Aquaman no tiene que vivir en el mar ni en cualquier sitio y controla el agua Me da igual, prefiero el fuego Prefiero surcar el cielo dejando una llamarada a mi paso Y que la gente diga Oh Dios, este tío es demasiado cool Va a explotar Efectivamente voy a explotar porque estoy en llamas Así que voy a elegir la antorcha humana Ahí está, 64% lo ha elegido Aquaman huele demasiado a pescadito A mí no lo da Y si hace un momento estábamos hablando de muertes Ahora vamos a hablar de vidas largas Nos dicen ¿Qué prefieres? ¿Vivir para siempre? ¿O hasta que termine el universo? Me gusta la puntualización ¿O morir ahora mismo sin vida después de la muerte? No entiendo muy bien cuál es la diferencia O sea, quiero decir Obviamente hay una diferencia No entiendo muy bien por qué la están comparando Morir ahora mismo sin... O sea, que se te acabe ahora la vida O vivir para siempre ¿Cómo hay una comparativa? Sé que hay gente que no le gusta la idea de ser inmortal O cosas así, ¿no? Porque dicen que aburrimiento Vas a ver a todos tus seres queridos morir ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? Te va a fastidiar una temporada Pero es que vas a vivir milenios O sea, hay un punto en el que ya te la pica, ¿sabes? O sea, tienes otros seres queridos Después y otros después Y otros después Y otros después Porque vas a vivir cientos de miles de millones de años Creo que prefiero vivir para siempre Si no, qué aburrimiento, ¿no? Te mueres ahora primero Te mueres ahora Y yo, o sea, me pillan aquí Que no, o sea, ¿qué hago? ¿Qué? ¿A quién le he dicho adiós? A na... Muerto O vivir para siempre Y bueno, vas a acabar siendo O sea, puedes leer todos los libros del planeta Puedes aprenderlo todo Puedes visitar todos los lugares Puedes tener mil amantes Mil hijos Mil compañeros de trabajo Mil amigos Bueno, más de mil amigos Estoy diciendo mil por decir algo Porque tampoco, ¿no? Creo que prefiero vivir para siempre La verdad Me parece mucho más divertido Que morirme ahora mismo O sea, ese proyecto lo he elegido Pues claro, mierda Pues claro Y ojo, ojo, ojo Que esta es muy cachonda Nos dicen ¿Qué prefieres? Descubrir que te has tragado una araña Mientras dormías O descubrir que tu camarero o camarera Ha escupido en tu comida Quiero aclarar algo aquí No sé cuántos camareros o camareras Escupen en nuestra comida Probablemente a alguien le ha ocurrido Porque hay vídeos por ahí, ¿no? De veces que ha salido a la luz Algo así Pero salió un estudio que dice Que nos comemos alrededor de Ocho arañas a lo largo de nuestra vida Mientras dormimos Simplemente se mete en nuestra boca Y luego nosotros hacemos algo así como Y nos la hemos comido Mientras dormimos Ojo con la historia de terror Que estamos viviendo sin saberlo A mí la verdad Si viviese en España No me importaría Pero vivo en Los Ángeles Aquí hay arañas como Viudas negras Brown recluse Que te producen necrosis Cosas así El tema de comer arañas Mientras duermes Sin darte cuenta No me hace Nada de gracia Permitidme que os lo diga Aún así Creo que prefiero esa opción A la de que escupan en mi comida Que asco que una persona Te mato Porque sinceramente Si ya estamos comiéndonos arañas Mientras dormimos O sea No es algo que Ya está ocurriendo Con lo cual Prefiero eso Y me ahorro el escupitajo En mi burger ¿Sabes? El 51% lo ha elegido Al 49% Ha estado bastante igualado La verdad Yo creo que poca gente sabe El tema de la estadística Esta que os lo he dicho Ya sabéis Os coméis alrededor de 8 arañas En vuestra vida Que aprovechen Y seguimos Esta va de borrachitos Nos dicen ¿Qué prefieres? ¿Emborracharte completamente Después de tomar Una única unidad de alcohol? Supongo que Algo muy pequeñito O No poder emborracharte jamás Es complicado ¿no? O sea Yo siempre soy De los que prefieren Tener una elección O sea No soy De emborracharme Ni nada por el estilo Pero prefiero saber Que si quiero hacerlo Lo puedo hacer Ojo Que todo el mundo entienda Lo que estoy diciendo ¿eh? Lo de nunca poder emborracharte En tu vida Pues Pues chico Pues no sé Lo de emborracharte con Un mililililitro De Roncito Pues hombre Es una mierda Nunca vas a tomar Un cocktail Porque te vas a caer Al suelo Redondo Pero por lo menos Sabes que si necesitas Yo que sé Imaginaos Imaginaos Durante un segundo Para que alguien entienda Mi razonamiento El apocalipsis Se ha acabado el mundo Vivimos ahora mismo En una era post-apocalíptica En la maleza En lo salvaje Estás cazando Ciervos Con tu tribu Porque ahora hay tribus, no hay ciudades Y te has tropezado, te has caído Y te has roto un pie Se te ha engangrenado el pie y hay que cortarlo No hay anestesia, no hay nada Lo único que puedes hacer es Que te den whisky Para que estés reventado Y te corten el pie para así no sentir nada Entonces dices No mira, es que el que prefieres elegir No volver a emborracharme nunca Y entonces no puedo emborracharme, no me cortes el pie por favor Entendéis lo que quiero decir, verdad Sin embargo, oh no, no, no Sí, sí, no te preocupes, me vas a cortar el pie Tranquilo, dame un dedal de whisky un segundo Reventado Y adiós al pie sin dolor ¿Cómo le doy la vuelta a esta mierda? Vamos allá El 35% ha elegido Eso y el 65% ha elegido No emborracharse jamás, pues mira, vosotros lo perdéis Mi razonamiento post apocalíptico Ha sido increíblemente épico Y estoy muy orgulloso En cualquier caso, hasta aquí vamos a llegar con el que prefieres de hoy Espero que os haya gustado y divertido muchísimo Todo lo absurdo y estúpido que hemos visto Y si es así, dadle a me gusta de manera violenta para apoyarlo Podéis pinchar también en mi careto como siempre para suscribiros al canal De esa manera os enteráis de cada vez que subo un vídeo Subo vídeos todos los días O podéis pinchar ahí para ver uno que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis alejados de los creepers Que os rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A desprenderse Bitches